Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video, así que sin más que decir, comencemos. Eres un sastre, desde chico, has demostrado un gran talento, en el arte de la confección así como en el diseño, así mismo, también tienes un gran gusto por una nueva ciencia, la cual no tiene mucho de haber sido inventada. Esta ciencia, es una nueva arte a la cual llaman, aviación. Vaya, esos autos con ruedas si que vuelan como las aves. Después de haber estudiado, como es que funcionan los aviones, te has percatado, que los accidentes en esta nueva disciplina, ocurren con mucha constancia. Sin embargo, piensas que con tu talento y tu ingenio, podrías ayudar a resolver este problema. De acuerdo, a trabajar. El día de hoy, compatriotas, amigos y familiares, he podido hallar la solución, la cual evitará más muertes y catástrofes, y para comprobar la fe que tengo en este proyecto, yo mismo seré el ejemplo de su funcionamiento. De acuerdo, aquí vamos. 3, 2, 1, Longville, France. ¡Oh no! 4 de febrero 1912. París, Francia. Incidente. Franz Richelt. El creador del paracaídas. Eres un ciudadano normal. Debido a que vives en una zona de riesgo, así como en un país con bastante pobreza, y corrupción. Todos los días al salir de tu trabajo en una barbería, tienes que regresar a tu casa, tratando de evitar a la policía, ya que se sabe que en estos días, la policía ha estado arrestando personas inocentes, con tal de poderles sacar dinero. El día de hoy has salido de tu trabajo, y te diriges a tu casa. Sin embargo, al doblar la vuelta en una esquina, te has encontrado con un grupo de policías delante de ti. ¡Oh oh! Después de haber caído en prisión, tu familia tiene que juntar una cantidad de dinero, para poder sacarte de prisión. Ya que se te ha acusado de ser un vendedor de drogas. Repentinamente. Al estar en tu celda, has comenzado a escuchar ruidos provenientes del pasillo, y al asomarte por un balcón, te has percatado de una gran multitud en el patio central. Como si estuvieran en una reunión. Aguarda un momento. Eso no es una reunión. Esto es un motín. Tengo que esconderme. Y esperar que no me pase nada. Espera. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Están jugando fútbol? Espeluznante. ¿Cómo pueden estar jugando fútbol en esta situación? Bolita por favor. 1 de enero 2017. Río de Janeiro, Brasil. Incidente. El motín de Monte Cristo. Eres un rapero o algo conocido en tu colonia. Desde chico, siempre has querido ser un artista reconocido, de talla mundial. Lamentablemente, tu carrera musical no ha sido como lo esperabas. Actualmente, cuentas con algo de reconocimiento. Sin embargo, esto no te permite vivir al 100% de tu música. Un amigo te ofrece hacer un pequeño trabajito, por el cual podrías ganar un buen dinero. Aunque desconfías un poco de tu amigo. Tu situación económica no te permite rechazar la oferta. Tu amigo, te comenta que es bastante simple lo que tienes que hacer. Solamente tienes que ir a una dirección, y al llegar ahí te encargarás de deshacerte de carne de animal, que se ha echado a perder, colocándola en una olla con una sustancia, de un olor bastante fuerte. Aunque te parece algo extraño, no le das más importancia y procedes a hacer el trabajo. Una vez que acabas el trabajo regresas a tu casa con tu pago en las manos. Al llegar, observas en las noticias, que unos estudiantes fueron secos por tu zona. Pasan los días, y el noticiario anuncia, que se han encontrado los restos de los estudiantes en unos botes de ácido. De repente, te quedas perplejo. Al darte cuenta que en el noticiero, han comenzado a mostrar tomas, del lugar donde encontraron los restos. Quedas petrificado, al darte cuenta que era el mismo lugar al que días antes habías ido a trabajar. ¿O no? Acabas de entender qué es lo que has hecho. 19 de marzo 2018. Tonalá, Jalisco. Incidente. Rapero disolvió en ácido... ...que habrían sido confundidos con rivales. Eres un niño. Vives en una comunidad en la sierra. Debido a esta situación, las oportunidades en el pueblo, son bastante escasas. Sin embargo tus tíos, gozan de muy buenas casas. Así como grandes y potentes vehículos. Vaya. Esos autos parecen caros. ¿A qué se dedicaran mis tíos? Te preguntas. Sin embargo tu mamá, ¿te ha prohibido juntarte con tus tíos? Debido a que según ella, tus tíos no andan en buenos pasos, y no quiere que tú caigas en esos caminos. ¿Qué va a saber mi mamá? Ella es solo una vieja tonta. Ni sé por qué sigo viviendo aquí. Estoy seguro de que mis tíos me podrían dar trabajo, y un lugar para vivir. Espera. Creo que tengo una idea. Con el paso de los años, te has convertido en un gran jefe de plaza, así como una de las personas, con bastantes lujos y joyas en tu pueblo. Así como una bonita familia, a la cual nada le falta. Así mismo, en todos estos años, tus tíos han comenzado a envejecer, y a perder cada día más autoridad. Me pregunto qué pasaría, si tuvieran un pequeño accidente. Vaya. Ahora que tomamos todo el control de la plaza, todas las ganancias serán para mí. Señor. Lo buscan en la puerta. Traen un paquete para usted. Qué raro. Solo han dejado un paquete en la puerta, junto a una nota. Veamos. ¿Qué tiene este paquete? Qué raro. ¿Por qué mandarían balones a la casa? Espera un momento. Hijos. 2022. Colombia. Incidente. La envidia de la familia Fabricio. El juego de las escondidas. Es un juego histórico. El cual se ha jugado durante muchos años. Sin embargo, el día de hoy jugaremos una versión distinta. El objetivo de jugar el juego de las escondidas, tendrá el objetivo de contactar a los muertos, los espíritus que rondan sin descanso en la tierra. Ya que estos. Siempre están buscando un cuerpo que poseer, y con este ritual. Se invocará un espíritu. Para ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Advertencia. Si tienes habilidades psíquicas. Podrías sentirte mal. O estar propenso a tener un accidente durante el ritual. Para realizar el siguiente ritual. Necesitas lo siguiente. Un muñeco con relleno. Es recomendable que este no tenga forma humana, ya que haría más difícil que el espíritu se vaya. Así mismo necesitaremos arroz suficiente para rellenar el muñeco. Una aguja. Hilo de color carmesí. Un objeto filoso. El cual puede ser un pedazo de vidrio, un cuchillo. O también unas tijeras. Y una taza llena de sal. Lo mejor sería utilizar sal natural. Y buscar un lugar para esconderse. Preparación. Comenzaremos quitándole el relleno al muñeco, y luego lo rellenaremos con arroz. El arroz reemplazará los órganos internos, y atraerá a los espíritus. Corta tus uñas. Y ponlas dentro del muñeco. Luego cose la abertura con el hilo rojo. Cuando ya hayas terminado. Amarra al muñeco con el resto del hilo. El hilo rojo representa un envase de sangre. Sella al espíritu dentro del muñeco. Llena una tina con agua. Si no tienes una tina. Entonces busca un lugar relleno de agua, en donde pueda caber el muñeco. Vierte una taza de sal en la tina. Una vez hecho esto. Deberás ponerle un nombre al muñeco, cualquiera menos el tuyo. Coloca una taza de agua salada en la tina dentro del lugar de escondite, que elegiste para protección. Cuando sean las 3 AM. Acércate al muñeco y repite el nombre del muñeco 3 veces, junto con la frase es mi turno. Ahora toma el muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces de la casa. Ve al escondite y enciende la televisión. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados. Ve al baño con el objeto afilado en la mano. Cuando llegues allá dile al muñeco te encontré. Y clávale el objeto filoso. Al cortar el hilo se romperá el sello y liberarás al espíritu. Ahora debes decir. Ahora es tu turno. Ahora debes esconderte en el lugar que elegiste. Corre escóndete se valiente y prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor. Y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido. Cualquier presencia extraña. Podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete. Y muévete por toda tu casa, ya que el muñeco tiene un nexo y no tardará en encontrarte. ¿Cómo cerrar el ritual? Para cerrar el ritual. Primero deberás verter media taza con agua salada en tu boca, pero no beberla solo mantenerla ahí. Si sales del escondite sin el agua salada, podrías encontrarte con algo que ronda por ahí en tu casa, y podría hacerte daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo, es ver qué sucede con la televisión. Sal del escondite. Y empieza a buscar al muñeco. El muñeco no necesariamente estará en el baño. Y pase lo que pase no escupas el agua salada de tu boca. Cuando encuentres al muñeco. Vacía el agua salada la que aún queda dentro de la taza sobre él, y rocíalo también con la que tienes dentro de tu boca. Luego decir yo gane tres veces. Esto supone el final del ritual. Después de esto asegúrate de secar bien al muñeco, luego quemarlo. Y deshazte de los restos. Y rocí a con sal en los lugares por donde estuvo el muñeco. Si has hecho bien todo el procedimiento, todo quedará en una intensa experiencia, pero si algo ha salido mal. Solo puedo desearte suerte. Porque bueno, creo que la necesitarás. 21 de marzo 2013 Incidente. Hitori Kakurembo De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.